Son las 6 de la mañana, llega la hora de la verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes, 27 de mayo de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Terminaron ayer las elecciones en Europa para el Parlamento, Parlamento Europeo por supuesto, las que se habían iniciado desde el jueves, jueves, viernes, sábado y domingo. Son unas elecciones con unos resultados esperados y esperables. Y es que la gente está reaccionando contra la migración, está reaccionando contra lo que pone en peligro la esencia de la vida europea durante siglos. Entonces reacciona. Y los británicos votan por el Brexit. Y los franceses por la señora Marine Le Pen. Y derrotan al presidente Macron. Y los italianos votan por la derecha italiana, que se mantiene. Y vamos a ver. Nuestro amigo Víctor Santana, experto en asuntos europeos, nos contará los resultados finales de estas elecciones. En Colombia, la noticia es que un editorial del New York Times nos puso de rodillas. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, fue a hablar con los del New York Times y a explicarles cómo el presidente Iván Duque sí está cumpliendo con los acuerdos de paz, rindiéndole cuentas al New York Times. Era lo que nos faltaba. Y la famosa carta de los 79 senadores. Nos preguntamos, ¿la firmaron los 79? ¿Leyeron la carta? ¿Supieron lo que estaban firmando? ¿Cuántos de esos 79 saben qué diablos es la Comisión de la Verdad en Colombia? ¿Los habrá uno, si acaso? Uno. El demócrata que impulsa todas estas invectivas contra el presidente Duque y contra la derecha colombiana y en favor de las FARC. Uno. Y los otros 78. ¿De dónde salieron esas firmas? Pero el canciller viaja a Nueva York para hablar con el New York Times y desde luego ponerse a sus órdenes y asegurarle de que aquí seguiremos cumpliendo los acuerdos con las FARC. ¿Hasta dónde? Vergüenza mayor. Por Dios. Remesón en Avianca. Ustedes recuerdan cuando Avianca estuvo asociada con TACA. Era Avianca-TACA. TACA era y sigue siendo de propiedad de Roberto Criete. Pues Roberto Criete fue humillado por Efromovic. Efromovic lo golpeó, lo maltrató. Y ahora Roberto Criete, asociado con United, le da el golpe de gracia a los Efromovic. Lo cierto es que Avianca cambia de dirección. Avianca cambia de orientación fundamental porque ahora es socia de United Airlines. Eso la saca de problemas. Queda claro que Avianca no le debe un peso a United. Quien se lo debe son los Efromovic. Entonces las acciones de Avianca se dispararon. Subieron más del 30% en un día. Postobón cierra su escuadra de ciclismo por dopaje. Aparecieron dos muchachos de esos con doping. Fue suficiente para Postobón. Y uno se pregunta qué será de la suerte y de la vida de los muchos jóvenes que hacían de la escuadra Postobón su ilusión, su vida, su sueño. Fueron vueltos pedazos por sus dos compañeros. Esos dos compañeros fueron incitados por alguien. ¿Dónde está la mafia del dopaje en Colombia? Eso es lo que importa. Estos muchachos son víctimas. Desde luego que ya están grandecitos para saber lo que hacen. Y todos aprenderán que el deporte se practica sin dopaje. El lío mayúsculo de Olga Lucía Velásquez. Quien va a ser nombrada por el presidente Iván Duque. Superintendente de vigilancia de las empresas de vigilancia. Que son 200 mil personas. Olga Lucía Velásquez es partido liberal puro y total. Absoluto, absoluto y agresiva además. Pues Alicia Arango, la más cercana de las ministras al presidente Uribe, no quiso firmar el decreto y el presidente Duque la destituyó. La tenía nombrada ministra de defensa ad hoc para ese efecto. Para el efecto de conseguir un superintendente de vigilancia y seguridad. Y la destituyó. Y nombró a Nancy Patricia Gutiérrez. Firmará Nancy Patricia el decreto nombrando a una liberal agresiva y total. En semejante cargo de semejante importancia. Y uno se pregunta, presidente Duque, otra vez, ¿quién ganó las elecciones hace un año? Un juez de California frena el plan de Trump para construir muro en ese estado. ¿Qué va a suceder? Un juez le dice, aquí no se construye ese muro. Ese muro no es para unir, sino para desunir. Yo no le permito que construya el muro. El lío monumental con la sobretasa a los combustibles. Es que el precio del combustible en Colombia se ha manejado de manera que no lo conocen. Dicen los expertos, no mentiras. Los expertos del Ministerio de Hacienda que determinan a qué precio tiene que estar el combustible. Para determinar cuál es el valor de las sobretasas, es decir, de los impuestos que le cobran a cada colombiano cuando llega a una estación de servicio. Entonces, ahora se acabó la sobretasa, se acabó el IVA. El IVA a los combustibles, o bajó del 19 al 5%. Y entonces, ¿ahora qué va a pasar? El gobierno suelta dinero, no, en absoluto. Ahora el impuesto llega de otra manera disfrazado de precio. Eso como es, un lío monumental. Nombraron una comisión independiente para recibir, para revisar los procedimientos de la fuerza pública. Alguien dijo alguna vez que la guerra es una cosa demasiado seria para dejarla en manos de los generales. Pues ahora el presidente Duque lo repite y la estrategia militar la revisan civiles. Eminentísimos ellos, especialmente Hernando Yepes, eminentísimo. El ex miembro de la Corte Constitucional, Mauricio González, que vaya uno a saber por qué pulmones respira. Y Alfonso Gómez Méndez, que ha sido todo menos amigo de las fuerzas militares en Colombia. ¿Esto cómo es? ¿Esto cómo es? ¿La estrategia militar en manos de unos civiles, por eminentes e inteligentes que sea? ¿De qué se trata? Terremoto de 7.5 grados en la escala de Richter sacudió al Perú. Y se sintió en el Ecuador, en parte de Brasil y en Colombia. Menudo susto, claro que eran muy altas las horas de la madrugada y mucha gente no lo sintió. Se quedó en su casa durmiendo. En el Perú fue pavoroso, pero por fortuna con resultados no demasiado catastróficos para la salud de la gente. Ocho heridos, dicen unos, once heridos, dicen otros. Una persona falleció en uno de los peores terremotos que han azotado la América del Sur en mucho tiempo. Continuos apagones en la costa atlántica. Pero continuos apagones. El problema de Electricaribe es un problema mayúsculo, mayúsculo. Uno de los grandes chicharrones del presidente Duque. Y ya estamos cercanos al año y esto no tiene solución distinta. De que ya no subieron el precio por kilovatio hora en todo el país. A pagar las desventuras de Electricaribe. Que uno dijera, si es por fenómenos naturales, si es por fenómenos insuperables. Pero cuando es por corrupción. Cuando es por desgreño. Cuando es por falta de cuidado en el manejo de un servicio público esencial. Que nos pongan a los demás a pagar los platos rotos. Eso es harto discutible. Capturado el ex embajador Fernando Marín Valencia. Ex embajador en Venezuela. Que no haya pánico sobre la firma constructora de los Marín. Fernando estaba separado de ella hace rato. Su hermano Rafael es quien manda en esa empresa sólida, transparente, clara. Fernando, bueno, se dejó corromper o se corrompió o indujo a la corrupción. Y cuando se vio acogido, sobornó. Y sobornó de tan mala manera que fue sorprendido y ya confesó su delito. Un ex embajador de Colombia en esas. Qué vergüenza por Dios. ¿Quién le lava la plata a Maduro? Bueno, ahora aparece un argentino israelí llamado Diego Adolfo Marín Berg. Que está en la mira de los Estados Unidos. Y hay platas en Colombia. A través parece que Saab es el socio de Marín Berg en Colombia. En Miami, en Nueva York, en Curasado. Otra vez la emprenden contra el general Nicacio Martínez. Parece que les está haciendo mucho daño. Parece que es un oficial demasiado recto y demasiado bueno para que lo puedan soportar. Y todos los días se le inventan un proceso distinto. Ahora lo quieren vincular con falsos positivos. Hay una noticia que no ha sido divulgada en Colombia. Y que también nos llena de vergüenza. Nuestro embajador en Madrid era el señor Furmansky. Pues Furmansky tenía un invitado muy frecuente que se llama Alejo Morodo. ¿Quién era Alejo Morodo? Un hombre que blanqueó dineros de PDVSA en grandes cantidades. Le tienen probado ya 5 millones de euros. Un delincuente visitante más que frecuente de la Embajada de Colombia en Madrid. ¿Esos eran los embajadores del presidente Santos? Dios los tenga de su mano. A propósito de Madrid, la derecha con Pablo Casado gana la alcaldía de Madrid. Parece que el alcalde será José Luis Martínez Almeida. Gran manifestación de respaldo a Bolsonaro en el Brasil. Guaidó acepta mediación de Noruega para diálogos con Maduro. Eso sí, ya definitivamente es lo último. Es lo último. La perdición, todos los ataques y todos los intentos que se hicieron contra Maduro para derrocarlo fracasaron. Mientras tanto los venezolanos con hambre, el país destruido, la producción petrolera a la baja continuamente. No hay energía eléctrica, no hay agua, no hay nada. Pero sí diálogos de Guaidó con Maduro en Noruega. Válganos Dios. Se celebraron los 50 años de existencia de la CAND de la Comunidad Andina de Naciones. 50 años. Con resultados mucho menos halagadores de lo que se hubiera creído. Esa fue una grande empresa del presidente Carlos Llero Restrepo. Y entonces se impuso el impulso para limitar la inversión de los Estados Unidos, para ponerle condiciones. Y eso fue fatal. Porque las inversiones que venían de los Estados Unidos para estas naciones terminaron yéndose para Corea, para Taiwán, para Singapur, para los países que se llamaron después los tigres asiáticos. Colombia dijo no, la Comunidad Andina de Naciones dijo no, los bancos se tuvieron que convertir en bancos mixtos. La inversión extranjera fue maldita en la Comunidad Andina de Naciones, que está le celebrando 50 años. Nació con seis países, ya se le fueron dos. Chile, porque no podía soportar un sistema contrario a su sistema de economía liberal. Y Venezuela, porque fue expulsada gracias a Maduro y a Chávez. Se habla de la fusión de Fiat y Renault. Sería la tercera gran constructora de vehículos del mundo. Es lo que se está rumorando en Japón. Trump, que está en el Japón, saluda un gran progreso en convenciones comerciales con ese país. No todo está resuelto, dice, pero casi. En Colombia, los caparrapos asesinaron en Córdoba tres jóvenes integrantes del plan de sustitución de cultivos. Tres asesinados ayer. El pan nuestro de cada día. La sangre por cuenta del post-conflicto. Ahora es al revés. Los pocos vehículos de Venezuela que pueden poner gasolina se vienen a Cúcula a ponerla. El combustible en Norte de Santander está escaseando. Entre otras razones, porque dejó de llegar el combustible de contrabando de Venezuela. ¿Qué pasó? ¿Se acabó el contrabando? No, señores. Se acabó el combustible. No hay gasolina para traerla de contrabando hacia Colombia. Y falta gasolina en Norte de Santander. Subsidio al etanol importado causa que en Colombia se le imponga un arancel del 9.36%. Es que el etanol de maíz tiene en los Estados Unidos todas las ventajas, todos los apoyos, todos los subsidios imaginables para competir con el etanol colombiano, que no solamente no tiene un peso de subsidio, sino que tiene cargas enormes de parte del Estado. Nos estamos llenando de etanol importado, que es inocuo para la salud, es decir, que no sirve para nada, en otras palabras, pero nos estamos llenando de etanol importado, que viene con subsidios de los Estados Unidos. Y hoy, en la historia, recordaremos a uno de los personajes más apasionantes de finales del siglo XIX, plena época victoriana, Oscar Wilde. Su vida fue muy corta, murió a los 46 años en París, pero alcanzó a dejar una de las mejores novelas que se escribieron en Europa en toda la época romántica y premoderna, la balada de la, perdón, el retrato de Dorian Gray, unas obras maestras en materia de teatro, con la importancia de llamarse Ernesto a la cabeza, tal vez el mejor poema que se escribió en su tiempo y en muchos tiempos, la balada de la cárcel de Reddy, los mejores cuentos, el príncipe feliz, el gigante egoísta, el ruiseñor y la rosa, y el mejor drama de misterio que se conozca, el fantasma de Canderville, Oscar Wilde, una vida apasionante para una muerte muy triste. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en Tunín, en donde nos encuentran como la hora de la verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, arroba hora de la verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos también nueva cuenta en Instagram. Ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en arroba la hora de la verdad oficial. Por supuesto, no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. Son las 6 de la mañana, 18 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, la hora de la verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Delicadas y tiernas, es mi niña bonita. Como mi niña y mis niñas, no hay otra ni hay otras. Juan Legido. ¿Qué canción? Para que saludemos la mañana a Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Pues, en línea con su editorial de este fin de semana, publicado en las dos orillas, abrimos la mañana preguntándonos hasta dónde hay que aguantar la injerencia de congresistas demócratas y del señor Soros a través del New York Times en los temas fundamentales de Colombia, mientras el gobierno de nuestro país ha representado fronteras hacia afuera por el canciller Carlos Holmes Trujillo no sabe por dónde moverse. En cuanto a los congresistas de los Estados Unidos, los demócratas son 79, quienes firmaron una misiva bien ridícula, dirigida al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, en la que piden que se presione al gobierno colombiano para que se cumpla lo acordado por el Estado colombiano en los Acuerdos de Paz de La Habana firmados en 2016 entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Dicen, abro comillas, las iniciativas del gobierno colombiano para debilitar o anular los compromisos asumidos en el acuerdo deben ser opuestos de forma enfática, cierro comillas. Eso es una parte de lo que escribieron los congresistas demócratas 79 en esa carta dirigida al secretario de Estado Mike Pompeo. Y entre tanto, el otro ataque, el que llega desde el New York Times, pues el gobierno, insistimos, no sabe por dónde atajarlo y ahora ha decidido de una manera inexplicable el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo viajar a Nueva York y reunirse allí directamente en persona con el consejo editorial del diario neoyorquino. No se explica a uno cómo el canciller de un país, el canciller de Colombia, le rinde pleitesía de esa manera a la junta editorial del New York Times y se va allí a dar unas explicaciones que no tiene por qué darle a ellos. Lo que tiene que hacer el gobierno colombiano es precisamente gobernar, gobernar para los colombianos y sacar adelante sus iniciativas, sus propuestas, cumplir con sus propuestas de campaña y, bueno, llevar por buen camino dentro del marco de la legalidad, por supuesto, a la fuerza pública y a todo nuestro país. Pues bien, aquí lo que estamos viendo es otra cosa. Tenemos al canciller que tendría temas mucho más importantes que tratar viajando a los Estados Unidos, viajando a Nueva York y allí reuniéndose con ese consejo editorial. ¿Máximo? Pues uno diría, bueno, el embajador de Colombia en Estados Unidos, en Washington, Francisco Santos, podría ir a esa reunión, si se quisiera, pero de nuevo, el gobierno colombiano no tiene por qué rendirle pleitesía a un diario estadounidense, no tiene por qué rendirle cuentas a un diario estadounidense. Lo que tiene que hacer es rendirle cuentas a los colombianos, a quienes, pues, gobierna y, bueno, no desgastar su tiempo en esos viajes que, de verdad, uno no se explica para qué se gestan. Pues bueno, noticias, noticias que tienen que ver con la diplomacia colombiana y con los Estados Unidos. Esa carta de los 79 congresistas demócratas muy desocupados, como lo dice usted en su editorial, doctor Londoño, 79 congresistas que firman una carta sobre unos acuerdos que ni siquiera entienden, dirigida la carta al secretario de Estado de los Estados Unidos. Y, por otro lado, pues, la visita del canciller esta semana, el próximo miércoles, a los Estados Unidos, a Nueva York, en donde se rendirá, sí, se rendirá ante los pies del New York Times a rendirles cuentas de algo que no tiene por qué rendirles cuentas. Pues bueno, noticias de la diplomacia colombiana con las que abrimos la mañana en este lunes. ¿Cómo le parece ahora el canciller viajando de país en país cada vez que un periódico saque un editorial contra el presidente Duque o contra la manera como se está cumpliendo aquí el proceso de paz? Y yo sostengo, en contra de lo que usted dice, que esa carta no fue redactada en los Estados Unidos. Esa carta fue redactada aquí. Ah, sí, no, 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 también hay que agregarlo. Esa carta pareciera tener el sello... No, por favor. El sello de Juan Manuel Santos. La misma literatura insulsa, mal pergeñada, barata, sin profundidad, sin dignidad en el estilo. La misma, la que nos tienen acostumbrados, es la que supuestamente escriben 79 senadores de los Estados Unidos que no saben español y que no entienden un comino y que no saben qué son las FARC. Y mucho menos qué es la Comisión de la Verdad aquí en Colombia. 79. Pero esto qué fue, por Dios. Esto qué fue. Eso es Juan Manuel Santos. El traidor de los traidores. Y a los americanos les dará, a los senadores les dará mucha pereza decir, hombre, yo no me acuerdo haber firmado ningún papel de esos. Porque ni sé quiénes son las FARC, ni cuál es la Comisión de la Verdad, ni he visto un mamotreto de 312 páginas que se está incumpliendo. No lo he visto. Ni estoy diciendo que la manera de combatir la cocaína es con la sustitución de cultivos. ¿Vio usted eso? ¿Vio usted eso? Para que no haya fumigación, para que no haya extradición. Dicen los americanos que no. Lo que hay que hacer es poner a los campesinos en capacidad para sustituir los cultivos. Ayer mataron tres en Córdoba. ¿Vio? La muerte, el asesinato de los tres jóvenes cordobeses. Claro. ¿En qué estaban? Tratando de promover la sustitución de cultivos. Y llegaron los caparrapos y asesinaron tres. Y esa es la eterna historia. Porque el problema aquí no es problema de FARC, ni problema de guerrilla. Es cocaína, señores. Cocaína. Eso es lo que decimos en nuestro artículo para las dos orillas. Que si no salió, debe salir publicado en pocos minutos en las dos orillas. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando. Compañeros, ya toda nuestra querida audiencia. Terminaron las elecciones que se iniciaron desde el jueves de la semana pasada en Europa para elegir a los diputados que formaran parte del Parlamento Europeo. Y aunque todo es incierto, podemos hablar de derrotas y ganancias. Estas elecciones trajeron resultados decepcionantes para algunos partidos y otras noticias muy buenas para otros países. Iniciemos. El Partido Socialista logra en España una rotunda victoria de esas elecciones. Con el 32,84% de los votos, logró 20 escaños. El PP tendrá 12 diputados, Ciudadanos sería la Tercera Fuerza con 7 eurodiputados, Unidas Podemos tendrá 6 escaños y Vox estaría en la Eurocámara con 3 diputados. En las elecciones regionales, el partido de Pablo Casado, el PP, ganó la Alcaldía de Madrid. En Francia, la derecha Agrupación Nacional, conducida por Marine Le Pen, ganó las elecciones europeas con el 23,31% frente a la República, en marcha del actual presidente de ese país, Emmanuel Macron. El partido de Le Pen ya había ganado las elecciones europeas en 2014, pero en esta ocasión su triunfo ha venido acompañado, además del hundimiento de los partidos tradicionales conservadores y socialistas. Otra sorpresa la protagonizaron los verdes, que se colocaron en tercer lugar y superaron al partido conservador, los republicanos. En Alemania, los conservadores de la canciller Angela Merkel se mantienen como primera fuerza en Alemania, pero los verdes lograron un fuerte ascenso superando a los socialdemócratas que cayeron casi 12 puntos respecto a las anteriores elecciones europeas. En Italia, ganó la Liga, el partido de derecha liberado por el ministro del Interior y vicepresidente del gobierno italiano, Matteo Salvini, y se perfila como el partido más votado del país en las elecciones al Parlamento Europeo. De confirmarse estos sondeos, sería la primera vez que la Liga se convierte en el principal partido de Italia. Entre tanto, en Reino Unido, el partido que lidera la salida de ese país de la Unión Europea, también conocido como Brexit, del populista Nigel Farage, ha arrasado en las elecciones. Según los primeros resultados que otorgan a la formación anti-europea, el 33% de los votos, seguido de los pre-europeos del Partido Liberal Demócrata. El avance de la formación de Farage se interpreta como un mensaje clarísimo para el mundo, en donde dicen que quieren abandonar definitivamente la Unión Europea. Otra sorpresa, doctor Fernando, el venezolano Leopoldo López Gil podría haber ganado un escaño en el Parlamento Europeo si finalmente se dan los caúlculos de un sondeo. Doctor, seguiremos a la espera de más resultados sobre estas elecciones. Más adelante hablaremos con un amigo de esta casa, experto en asuntos europeos, Víctor Santana, desde la Gran Bretaña, desde Londres. Bueno, ganan todos los partidos, o pues, los partidos que se oponían a la unidad de Europa. Gana la señora Le Pen en Francia, por segunda vez consecutiva. Derrota al presidente Emmanuel Macron. Gana de lejos el partido del Brexit, para que no quede duda de que los británicos se quieren ir de Europa. El PSOE gana en España, pero pues hay que sumar votos de unos y votos de los otros, para saber cómo queda ese balance izquierda-derecha. Avanzan los verdes en Alemania, los verdes que son el sustituto del partido comunista en toda Europa y en el mundo. Los verdes son los comunistas disfrazados de ecologistas. Ecologistas, y avanzan. La señora Merkel gana, pero con un triunfo de esos que llamamos pírricos. Con otra victoria sí, y estaremos perdidos. Esos son los resultados de las elecciones, de los que no tenemos todavía cifras finales y contundentes, porque apenas se está haciendo un escrutinio complicado, como que hay que computar votos de 23 países distintos que componen la Unión Europea. Demar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Para nadie es un secreto que uno de los precursores fundamentales para procesar coca es la gasolina, y durante los años del gobierno del expresidente Uribe, se luchó para regular la compra y venta de este combustible, que en gran medida termina en los campamentos para producir coca, y luego con otros químicos como permanganato de potasio y el ácido clorhídrico, terminan en los cuerpos de agua, causando enfermedades y la muerte de cientos de especies animales, asunto del que no se dice una palabra, porque aquí el malo es el glifosato. De acuerdo con una investigación que está adelantando la Fiscalía General de la Nación, habría en el país cuando menos 33 estaciones de gasolina sospechosas de surtir combustible a narcotraficantes para la producción de coca. Ante lo que sería una obviedad, como que la gasolina se está usando para producir coca, el gobierno plantea expedir una resolución para hacer un control más riguroso a estas estaciones de servicio identificadas ya por la Fiscalía. Para el ente acusador, solo estas 33 estaciones de servicio en las zonas de mayor concentración de cultivos ilícitos y lejos de cabeceras municipales mueven 26.6 millones de galones de gasolina al año, que pueden ser utilizados, dice la Fiscalía, para procesar 90 toneladas de base de coca. Pero si esa es la cantidad de gasolina que se usa para procesar coca, tenemos que hacer la siguiente cuenta. Para producir, doctor Fernando, un kilo de coca se necesita cuando menos 10 galones de gasolina, lo que significa que con 26 millones de galones de gasolina se debe producir cuando menos 2.600 toneladas de coca. Ante el monumental problema que debe enfrentar el Estado, Juan Francisco Espinosa, el ministro encargado de Justicia y del Derecho, en unas declaraciones a un diario de amplia circulación, dijo que la desviación de hidrocarburos para las redes de narcotráfico es un tema que el gobierno viene trabajando. Espinosa reconoció que hay varias zonas del país que concentran estaciones de servicio, pero que no tienen suficientes vías o sus consumos no tienen relación alguna con el parque automotor o el tránsito que hay en esas zonas. Y es que, doctor Fernando, en lugares como Nariño, en el Pacífico, estoy hablando también del Catatumbo, en norte de Santander, donde el narcotráfico es el más grande que se registra en el país por ser zonas de frontera, se subsidia el combustible por lo que gran parte de este subsidio para comprar combustible termina entonces en los laboratorios para producir coca. Por fortuna, el gobierno centra su atención en este asunto, pues combatir la coca requiere atacar sobre todo los insumos químicos con los que se produce este alcaloide. Muchos dirán, un poco tarde le dan una mirada al asunto, pero realmente es algo urgente que tiene que estar en estos momentos diseñando el gobierno porque si ustedes atacan la cadena de producción, también están obligados a atacar la cadena de insumos químicos que se necesita para poder producir la coca. ¿Sabe qué se hacía en el gobierno del presidente Uribe en esa materia? ¿Qué hacía la dirección de estupefacientes y qué hacía el director, el coronel Plazas? Simplemente no dejábamos llegar la gasolina donde no debía llegar, simplemente. Y para eso teníamos un ejército y teníamos una policía que eliminaba esas locuras. Pues si es que el coronel Plazas nos contó en alguna ocasión que había una estación de servicio perdida ya en la mitad de la nada que vendía más gasolina que las que se venden en la calle 70 con carrera séptima en Bogotá. Entonces, obviamente, obviamente se trataba de gasolina para la producción de cocaína. Sin gasolina no hay cocaína. Los precursores químicos son muchos pero hay dos fundamentales gasolina y cemento. Y cemento, sí. Si usted le controla la gasolina y el cemento pone en aprietos a los narcotraficantes que era lo que se hacía sin estudios, sin decretos, sin sorpresas, ¿no? Eso se hacía, se hacía y el ejército cumplía su cometido y la policía el suyo y la gasolina no llegaba donde tenía que llegar y los camiones cargados de cementos que encontramos en alguna ocasión muy al comienzo del gobierno en Villavicencio tuvieron que tomar otro destino distinto porque no se iban a alimentar la producción de cocaína, no se iba para allá y eso era una decisión y una decisión definitiva y clara y contundente con un hombre de las calidades de plazas con una dirección de estupefacientes que se reunía siempre y con un ejército y policía que cumplían su oficio y listo Es que el tema doctor Fernando de análisis de lo que pasa con las estaciones de gasolina no es un tema menor ni es un tema para descuidar vea usted por ejemplo este dato que puede resultar o es más bien aterrador una estación ubicada una estación de servicio ubicada en Río Negro Chocó vende más combustible que una estación ubicada en la avenida del Dorado con Boyacá en Bogotá bueno pues sí sí esas son cosas y eso y eso pues después de un año de gobierno pero es que no existe dirección de estupefacientes es que no existe un responsable de esa tarea es que no existe una organización como la que teníamos nosotros la dirección nacional de estupefacientes se reunía religiosamente los últimos viernes de cada mes es más le digo en el hotel Tequendama con siete ministros a bordo era después del consejo de ministros era la reunión más importante que había y se tomaban decisiones in situ e iban el comandante de las fuerzas militares el general Mora Rangel el comandante del ejército el general Ospina el comandante de la armada Mauricio Soto el comandante de la fuerza aérea el gran payanés que estuvo en la fuerza aérea todo el tiempo con nosotros el general Velasco el general Velasco el general Velasco y asunto concluido se tomaban decisiones y a nadie no había que contarlo ni había que hacer cálculos pues no los contaban a nosotros como cosa curiosa el coronel Plaza les decía cómo le parece esta estación de gasolina que vende más gasolina que las de la carrera séptima en Bogotá con calle 70 ah no pues cierre eso y se acabó y se hacían las cosas y se combatió el narcotráfico y la culebra estaba viva pero estaba metida por allá en la selva decía el presidente Uribe al terminar es que eso es así eso es así cómo le parece gran descubrimiento la gasolina se está usando para fabricar cocaína qué descubrimiento por Dios qué descubrimiento y entonces ahora a ver qué hacen y qué decreto dictan pero por favor pero por favor a las cosas a cumplir sus deberes a hacer las cosas sin aspavientos pero a hacerlas por Dios Tata Castro muy buenos días a todos Atlético Nacional está con vida venció ayer de visitante al Deportivo Cali y sus aspiraciones de llegar a la final revivieron en este grupo B ambos equipos quedaron con cuatro puntos a dos de Tolima y Junior quienes empataron a un gol ayer faltando dos jornadas para definir al finalista el triunfo y la ilusión del Atlético Nacional llegó en el minuto 61 un tiro libre cobrado por Daniel Bocanegra a la parte superior del palo izquierdo fue inalcanzable por el alquero Camilo Vargas con el marcador a su favor una mano en el área de Gustavo Chará fue decretada por el árbitro como pena máxima y el argentino Hernán Barcos cobró de globito y Vargas lo detuvo con mucha facilidad desaprovechando así Nacional la oportunidad de aumentar la ventaja en la próxima fecha Cali visitará al Junior y Nacional Alto Lima el grupo B Doctor Londoño sin un líder claro Tolima y Junior con seis puntos y Cali Nacional con cuatro en cambio en el A este fin de semana Millonarios tomó la delantera en solitario luego de vencer por la mínima diferencia al Pasto en el Campín Millos tiene diez puntos escoltado por Deportivo Pasto con siete América es tercero con seis y Unión Magdalena cero puntos en la próxima jornada Millonarios visita al eliminado Unión Magdalena y Deportivo Pasto al América el torneo del fútbol profesional colombiano llegando a su final con un claro finalista ese es Millonarios y otro que revivió Atlético Nacional Muy bien Tata y en un minuto estaremos con nuestro amigo Víctor Santana experto en asuntos europeos quien nos contará desde Londres qué pasó en las elecciones europeas de este fin de semana en un minuto En Colombia son las seis de la mañana cuarenta minutos esta es la hora de la verdad en un minuto guapá para ser